¿Qué os he dicho? Llegaréis a la centrada en un periquete. ¡Eh! Fijaos en eso. ¿Qué pasa aquí? Lo han encendido. Esto es nuevo para mí. ¡Mi cara! ¡Mi cara bonita! ¿Qué está pasando? Son dos cartos, hay cuatro fases. Esta es la primera. Fragmentación no objetiva. Vale, si no cunda el pánico, lo importante es mantenernos todos juntos. ¡Ah! ¡Es la segunda fase! ¡Te costo peor! ¡Corre! ¡No siento! ¡No siento! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Yo! ¡Ven aquí! ¡Gracias! ¡Hay que salir de aquí! ¡Ay! ¡No tenemos copos y colores! ¡Ay! ¡Y nos quedaremos atrapados para siempre! ¿Atrapados? ¿Y por qué hemos entrado? ¡Te lo he dicho! ¡Esto es un atajo! ¡El tren! ¡El tren! ¡Oh no! ¡Somos bidimensionales! ¡Es la fase 3! ¡No avanzamos! ¡Me falta profundidad! ¡No te caes! ¡Adiós! ¡No cabemos! ¡No somos no figurativos! ¡Esta es la última fase! ¡De esta no salimos! ¡Espera! ¡Somos bidimensionales! ¡Tiraos de cara! ¡Ah! ¡Más besos!